El tercer bloque de Para el Pueblo, que es el Pueblo, programa de análisis político de semana y con la agenda y la mirada de los trabajadores. Este programa fue inspiración, creación, idea, con nuestro compañero Marcelo Núñez Rondiz y lo digo, lo reiteramos cada tanto, para que lo sepan, nuestro invitado, nuestro querido Mario Burgos, es un compañero que conocemos hace muchos años, más de 20 años, que hemos compartido mucha cercanía en algún momento, y en algún momento no tanto, pero siempre supimos que él estaba militando, un militante histórico del movimiento de la Argentina y lo queríamos convocar para hablar de ciertas cosas, de ciertas miradas, y tiene una mirada general que apreciamos mucho y por eso lo convocamos. Mario Burgos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Te estás bien? Saludos también. Sí. Bien, bien, bien. Hola, Mario. Mario, antes que nada, vos tenés cercanía con el trabajo en la salud pública, que has dedicado a eso durante mucho tiempo de tu vida, ¿cómo ves desde el punto de vista del análisis político, el desarrollo de la pandemia de la cuarentena en la Argentina, cómo se movió el gobierno nacional con eso a tu entender? Y también, desde el punto de vista general de la población, si la población argentina podría tener alguna característica diferencial con el abordaje de la problemática que trae esta pandemia con respecto a otros países, o podemos estar metidos en los generales de la ley. ¿Cómo lo decís? Bueno, hay muchas cosas para decir. La primera es que la pandemia se instala en un espacio nacional de terrible disputa política. No es que llegue el COVID y el gobierno que recibe a TUME las tiene todas consigo, digamos, ¿no? Así tienen que ir tomando decisiones y resolviéndolas políticamente, que, digamos, probablemente una cuarentena más larga nos hubiera evitado muchos problemas posteriores. Pero la apuesta de la posición era utilizar la cuarentena para debilitar al resto de las políticas públicas, incluidas las de salud. Entonces, digamos, yo creo que lo que se puede hablar es que la cuarentena fue una solución de compromiso, con más poder, afortunadamente, que desde el gobierno, que fue lo que permitió reconstruir el Ministerio de Salud, reconstruir buena parte de lo que habían destrozado a nivel sanitario, instalar hospitales, resolver el tema de los respiradores, que nunca nos faltaron, por más que tuvimos límites, llegar a las vacunas antes que nadie, prácticamente, producirlas en el país. Entonces, digamos, yo creo que en ese punto estuvimos bien, y que la incidencia de esta solución de compromiso, por supuesto que le complicó la vida a la sociedad, digamos, no es si cuando vos recibís mensajes contradictorios que tienen que ver con esto, digamos, te doy un ejemplo. Si vos planteás una serie de restricciones, pero dejás aberta la posibilidad de que una persona se vaya a pasear a países donde la infección es tan alta o peor que acá, hay un mensaje contradictorio, y así como una parte de la sociedad lo recibe como, sin darle importancia, otra parte de la sociedad dice, ¿por qué yo no? ¿Se entiende? Si la resta deja que salgan a correr personas en el Rosedal o tomar cerveza en la calle, ¿por qué los pibes de un barrio que estén cerca acá no se van a juntar en la esquina a tomarse una birra el sábado? Digamos, entonces hay una situación que es difícil de manejar, en todos los países fue igual, es difícil. Yo creo que la ventaja, en nuestro país con respecto a otros países, es que nuestro pueblo tiene mucho más interés en la vida que otros pueblos, eso se manifiesta en algo muy concreto, Estados Unidos, un país que en este momento podría haber vacunado a toda la población, incluso estar dando tercera dosis, viste que en algunos lugares ya empezaron con eso, sin embargo, no pasa de la mitad, tenemos el mismo porcentaje de vacunación nosotros que Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Por los movimientos antivacunas, la única explicación, no es que no hay vacuna, no es que no hay oferta, no hay nada, digamos, es que la gente no quiere vacunarse. Esto que se hablaba del neoliberalismo, en el sentido de que trabaja para que a uno no le interese el otro, el problema es que el neoliberalismo trabaja para que no te interese ni tu propia vida, o sea, te aplana la cabeza, la mentalidad neoliberal, en el sentido de interesarte de cosas inmediatas. Bueno, tengo que tener una play, tengo que tener un auto, tengo que tener tal cosa, tengo que viajar, digamos, como si viajar fuera más importante que preservar la vida de tu viejo, de tu hermano, de tu hijo, eso es el, digamos, me parece que el diferencial de nuestro pueblo, ¿no? El segundo diferencial son los trabajadores organizados. Yo creo que, porque este país, esto no se habla prácticamente, este país se ha sostenido porque una infinidad de compañeras y compañeros han ido a trabajar. Los trabajadores, los héroes de esto, no solo hemos sido los trabajadores de salud, han sido todos los trabajadores esenciales, en particular aquellos que no tenían fondos para moverse por su cuenta. Digamos, los que tenían que viajar en tren, en subte, los que trabajaban en el subte, estoy viviendo, el subte tiene un porcentaje de infección, que no tiene nada que ver con el porcentaje nacional, es mucho más grande, y lógico, porque estás encerrado en un espacio, y tenés que convivir con millones de personas, barbijo mediante, no barbijo mediante, tocas cosas, tocas, y es realmente un fenómeno. Entonces, una de las cosas que me parece destacar, y sobre todo compañeros que están ligados a los gremios como ustedes, yo en menor medida, reconozco, estoy más ligado al Instituto Patria, hasta por cuestiones de edad y de salud, digamos, y estoy en la, coordino la subcomisión de salud mental del Instituto, realmente lo que han hecho los trabajadores argentinos, hay que hacer un homenaje permanente, digamos, a los trabajadores, no solo a los trabajadores de salud, los trabajadores de salud, de algún modo, fíjate que con el tiempo, han ido mejorando sus condiciones de cuidado, han ido mejorando, y fíjate que tienen una tasa de infección ya muy baja, pero otros trabajadores no, porque tienen que tomar, yo vivo en Ezeiza, tienen que tomar el tren de Ezeiza a Constitución, al tren llegan en un colectivo, porque van, vienen de los barrios más pobres, no viven frente a la estación, que es lo más caro, llegan en colectivo, se bajan en Constitución, toman un colectivo, algunos trabajan en el tigre, es decir, vuelven a tomar un colectivo, vuelven a tomar un tren, y con suerte no toman un colectivo más, esa gente está 16 horas afuera de su casa, 14 horas, corre todos los peligros del mundo, y sin embargo, como dice, como dice la canción del Canario Luna, los lunes de mañana, se levantan sin chistar, son los verdaderos héroes, y la verdadera héroe, perdón que le haya hecho tal daño, pero es que hay algo que destacar entre los trabajadores. No, comparto, comparto totalmente, y agrego más, no solamente en Estados Unidos, yo tengo información de Francia, que me dice exactamente lo mismo, tiene muchas dificultades para vacunar masivamente a la población, por estos fenómenos, entre antivacunas, y rupturistas por derecha, del sistema mundial, y otra cosa que te aporto, y que nosotros lo conocemos como trabajadores del Estado, es que muchísimas ayudas que dio el gobierno, el Estado Nacional, como las ATP, las IFE, los potenciales, la distribución del INE, entonces, fueron hechas por trabajadores del Estado, sin ese, todo ese entramado de compañeros y compañeras, hubiera sido inclusive hacer llegar a todos estos compañeros las necesidades básicas que necesitamos satisfacer, y le paso la posta a Rubén Fanesi que te quiere preguntar algo, Mario. ¿Cómo no? Hola Mario, ¿cómo estás compañero? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás Rubén? Años que no nos vemos. Años que no nos vemos, de aquí hayas reunión en la casa del Topo, ¿te acordás? Allá va el Topo, Zapia, compañeros, que ya no están con nosotros, lamentablemente. El Topo es muy afrodisivo. Sí, 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 me te hablás. Bueno, vos sos un especialista en salud mental muy reconocido, pero muy reconocido y tenés una labor extraordinaria en este ámbito. Yo lo que quería preguntarte era, ¿cuáles son los efectos de todas estas circunstancias que rodean a la pandemia, incluida a la pandemia misma, que implica temor por la enfermedad, que implica una cuestión de ver limitada su ámbito social en la vida, de ver limitado sus posibilidades de laburo, de ver en riesgo su laburo? Todo eso debe implicar un problema sin duda, un problema que nos afecta. ¿Cómo lo evaluás vos, desde lo que vos verdaderamente podés explicar con muy buena, con muy buena, muy buena fiesta? Bueno, sería bueno hablar de tres pandemias, por lo menos de tres catástrofes que estamos viviendo. Una, diría Perón, la política es la política internacional, ¿no? Una es que en este momento el imperio en este momento no, hace un par de años largo ya, el imperio ha girado su mirada sobre América Latina para manejarla de modo de poder disputar el poder mundial con China y en menor medida con Rusia, digamos, entonces hay una ofensiva sobre nuestros pueblos en el sentido de disminuirnos, de promover una autodevaluación de nuestro sentido nacional, de nuestra capacidad, el discurso del amo, digamos, ¿no? Es decir, vos sos porque yo estoy, digamos, prácticamente. En la segunda epidemia ha sido el gobierno de cuatro años del sector ligado a ese interés internacional que es nuestra oligarquía diversificada, ¿no? Que prácticamente no solo ha venido en una ofensiva ideológica sino material también. Es decir, no solo le dice a nuestro pueblo que hay que dividirse y salvarse quien pueda y el resto bueno, no habrá tenido mérito, sino que además le destruye la vida para ponerlo en situación de salvarse quien pueda, ¿no? Es decir, se hunde un barco. Bueno, tiene que ser muy solidaria la gente para ayudarse, si no, todo el mundo quiere tirarse a los botes. Afortunadamente, en nuestro pueblo hay más gente que solidaria que la que se tira a los botes, si no, no hubiera habido la elección que tuvimos en el 2019. Pero esa pandemia no desapareció. Hay una consecuencia de eso, el Cambiemos ha instalado la mentira como forma de comunicación y eso destruye conciencia, digamos, quien se instala en la mentalidad de Cambiemos, pierde valor de su identidad, digamos. Es decir, decir la verdad o no decirla, que hay confianza entre la gente o la destruye. Es decir, como colectivo estamos afectados por eso. No importa que no pensemos como Cambiemos, sino cuánta gente es ganada para pensar como Cambiemos. Cuánta gente cuando pasaron el chano dice que el policía estuvo bien pegando el empiro. Cuánta gente no le parece mal lo que hizo Chocobar. Es decir, toda esa gente, todas esas situaciones nos debilitan como pueblo, digamos. Ahí es imposible pensar la tercera pandemia que es el COVID, digamos, ¿no? El COVID viene a condensar eso en el sentido de que la pérdida es una cosa presente. Todos tenemos a alguien que ha fallecido, alguien que lo ha pasado muy mal, alguien que ha quedado muy deteriorado. Es decir, son 100.000 muertos, son varios Malvinas. Eso no lo podemos dejar de decir. No se lo tenemos que regalar a la derecha esto. Esto es consecuencia de lo que la derecha hizo. Si hubiéramos tenido laboratorio bien parado, hubiéramos hecho la vacuna antes. Si hubiéramos tenido el sistema de salud que estábamos construyendo, hubiéramos tenido más tiempo en formar trabajadores y en sumarlos que en tener que producir hospitales que no había. Si hubiéramos seguido en el plan de salud que teníamos, hubiéramos tenido equipo de salud en todo el país. Cuando Daniel Gollán vó a estar al ministerio, ya comenzaba el desarrollo de 6.000, 6.000, 6.000 equipos de salud en todo el país. La idea es que no hubiera ningún lugar del país que no tuviera acceso a la salud. No importa dónde estuviera, tuvieras acceso a la salud y que esos equipos diseminados por todo el país orientaran la demanda, que atendieran lo menos urgente y que de alguna manera orientaran hacia los servicios más tecnificados de lo que era de otro tipo de atención. todo eso se ha perdido, todo eso se está reconstruyendo en medio de la pandemia, una catástrofe. Pensemos lo que están costando las vacunas, lo que han costado todo lo que se hizo hasta ahora y además lo que ustedes comentaban, porque eso también es trabajar contra la pandemia. El IFE, el plan de viviendas, todo eso va en contra de la pandemia también, porque reactiva trabajo, permite que la gente más desesperada no ande a la desesperada buscando alguna forma de proveerse de comida, sino que bueno, teniendo un trabajo se quede en su casa cuando no va al trabajo y coma con su familia. Es decir, que estamos en esa situación, digamos, esto es lo que nos ha traído la pandemia, una pérdida muy grande. Yo creo que empezamos a gustarle la vuelta, esto se ha discutido mucho, pero bueno, empezó, como todo va empezando cuando se puede, cuando se toma un poder donde, cuando se toman decisiones donde hay poder, se empieza a recrear el tema de que lo que hemos hecho es heroico. La forma, la única manera de compensar una pérdida como esta es reconocer hasta qué punto ha sido heroico lo que hizo nuestro pueblo, impidiendo que hubiera más muertos, impidiendo que hubiera más contagios, impidiendo que no hubiera falta de comida, que no hubiera falta de electricidad, que no hubiera falta de remedio, eso es lo que tenemos que destacar. Es como la guerra, vos perdiste pueblo y además las guerras son tan injustas como una pandemia, pero además no son culpa de la sociedad, digamos, tampoco son las guerras, pero sí es culpa de los poderes, las pandemias aparecen, lo que depende de los poderes es cuán armado está un país o no, a nosotros nos desarmaron el país, pero hay que hablar con la población, hay que relacionarse con eso. A ver, qué quiero decir con esto, cuando nuestros hijos, nuestros nietos o los hijos de nuestros hijos pregunte, qué hicieron cuando hubo pandemia, tenemos que poder responderle, bueno, yo producía electricidad, bueno, yo atendía personas con COVID, bueno, yo garantizaba que hubiera transporte, yo esto, yo lo otro, que las personas, que nuestro pueblo, que cada una de las personas de nuestro pueblo pueda sentir eso, que lo pueda incorporar a su propia forma de vida y sentir que no sólo la vacuna, que es importantísima, sino eso nos tiene que poner, nos tiene que poner conformes, haber hecho lo que pudimos. Y Mario, te agrego algo, vos comentabas al principio, que quizás debemos haber tenido una cuarentena más extensa, pero no sólo te diría la prédica de las antivacunas o la derecha influyó en eso, sino también las condiciones económicas heredadas. Vos fíjate, nosotros no tenemos el poder adquisitivo que teníamos en el 2015 cuando se va a Cristina, tenemos un deterioro de nuestro salario impresionante en los trabajadores del Estado y en los trabajadores privados en general, no tenemos un colchón de guita, ni una reserva, ni una posibilidad de sostenernos en el tiempo. Entonces, el condicionamiento económico es muy grande, la apertura de la economía se dio obligada a ser el gobierno, en algunos sectores que por ahí deberían haberse preservado durante más tiempo en cuarentena o con más restricciones, también tiene que ver con el heredado, es algo que se acompaña, no es algo que surgió de la nada ni es una coyuntura eterna de la Argentina. Nosotros venimos de niveles de salario y de ocupación en progreso en números muy favorables y a partir del 2015 eso se derrumba como un capillot en elfe. Eso nos lo podemos olvidar también, ¿no, María? A ver, tenés razón y me gustaría pensar un poco en esto, a ver si, ¿qué te parece? Néstor, la derecha también, pero Néstor lo tenía arreglado, tenía en claro que lo importante hay que hacerlo de inmediato. En este momento teníamos restos para hacerlo, el problema es que nos creó un programa político que por ahí no hubiéramos podido sostener. Teníamos restos, porque era la fuerza armada, repartí comida donde no la hubiera, fuerza armada, movimientos sociales que se prestaban, no era que lo íbamos a ir a buscar, están ahí y se la van acá y a repartir donde no hubiera comida, donde no hubiera esto, donde no hubiera lo otro, de manera tal de ganar un mes, ganar dos meses. Bueno, no se pudo, pero no se, digamos, yo creo que tampoco el que suicida fue así, no se pudo. Hay medidas que vos tomás y las podés sostener y medidas que mejor que no las tomes, porque si no las podés sostener son derrotas. Por ejemplo, intentín, por ejemplo, digamos. Entonces, cuando vos tomás una medida se tiene que salir. Bueno, el gobierno dijo, si yo voy adelante con esto, es probable que me provoque una pérdida política y después haga que la gente no cumpla las cosas que hay que cumplir con la epidemia y, por lo tanto, tomó esa decisión de ir aliviando un poco. Esto no tiene nada que ver con lo que hizo la RETA, con lo que hicieron la RETA y Ciaretti y Mendoza con las clases presenciales. Fijate que la catástrofe de febrero, marzo, abril fue con las clases presenciales y ahí fue decididamente un movimiento pro muerte. Hay que, ya se ha dicho, pero hay que repetirlo todo el tiempo. Vos sabés que va a pasar eso y si no sabés es porque no te interesa la vida de los demás. Digamos, ¿cómo se te ocurre que una actividad que va a poner en movimiento 12 millones de personas en el país, un millón de personas nada más que en la ciudad de Buenos Aires, 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires, no va a aumentar el número de casos porque esas personas en general no viajan en auto a la escuela y quién impide que se junten en la puerta de la escuela los padres en las primarias, por ejemplo. En las secundarias por ahí los pibes te echan, te dicen, viejo no vengas que me decís quedar mal. Pero en las primarias los padres están ahí todo el tiempo y ya tienes un ámbito, fíjate el salto que pegó la infección desde que empezaron las presenciales hasta el punto más alto. Bueno, eso sí, eso fue criminal, no fue consecuencia de una dificultad política, fue criminal, fue anti nosotros, directamente, quería apostar a que nosotros quedáramos mal porque no las prohibíamos. Bueno, fíjate en la movida judicial, la Corte Suprema de Justicia es culpable de genocidio, hay que decirlo, hay que mantenerlo, porque los virus no circulan solo, hay quien los ayuda. Los virus, ningún virus circula solo, digamos, y menos los retrovirus que necesitan que los lleven humanos y que los pase a otros. sí, sí, aparte, aparte, Mario, las clases presenciales no tenían nada que ver con la restauración de la economía, como dijo, muy sabía. era una respuesta a los sectores que mandan a los pibes a las privadas, interesante que buena parte de las escuelas que tuvieron que cerrar primero fueron las privadas, fueron privadas. Sí, sí. Y para completar el panorama que muy bien caracterizaste, Mario, los medios de difusión temónicos, los medios de difusión del establishment atacando permanentemente las restricciones para las clases presenciales, como si los hijos fueran a tener después de estas precauciones un problema que prácticamente los llevaría a todos a un desastre psicológico, ¿no? Eso también es un trípulo en todos los aspectos y en eso también actúa, en eso también en todo conjunto, ¿no? Tal cual, los medios de comunicación dominantes son creadores de falsa conciencia, esto que hablábamos hoy, generadores de una falsa conciencia que lo que hace es dividir a las personas entre sí, generar odios que no tienen sentido y desviar a toda la sociedad de lo que necesita resolver, porque cuando uno pierde a un sector de la sociedad, perdemos todo, esto del frente de todos no es actualidad, ¿por qué tuvo tanto efecto en todos? Porque lo que se estaba haciendo era fragmentarnos a un punto que realmente ir para el mismo lado era muy complejo, digamos, pero siguen actuando en el mismo sentido, yo creo, los medios son creadores de conciencia, porque hay todo un debate en la ciencia de la comunicación y en salud mental también, a propósito de si lo que hacen es difundir bla bla bla, no, los pibes aprenden más de lo que ven en un medio de comunicación que lo que ven en la escuela, digamos, suponer, lo que ven en la universidad es lo que ven en cualquier parte, digamos, entonces, pensar que la conciencia es independiente es una locura, es una locura, Aníbal Fernández, vamos a poner un ejemplo concreto, Aníbal Fernández le inventan un asesinato ligado al contrabando de Federina, listo, ¿cuánta gente votó en contra de eso? Es decir, es un efecto inmediato y no lo levanta al día de hoy, el caso Vudú, el caso, bueno, Milagro Sala, Milagro Sala todavía está recuperando espacio social y político en su provincia y esto lo aprovecha de Morales, digamos, en la demonización constante, digamos, no le ayudamos dejándola en cana, eso, no haciendo nada por ponerla en libertad como sea, digamos, Morales recibe mucho beneficio y no pone nada de su parte, pero bueno, eso ya es otro que usted no me llamaron para eso. No, pero Mami, para, si te llamamos para lo que hiciste hasta ahora y estamos totalmente satisfechos, quédate tranquilo, ahora que la nombré a Milagro, perdón, un segundito, desde el Instituto Patria armamos un equipo de salud que estuvo acompañando a Milagro todos estos años, a Milagro y a todas las presas y presos políticos de Jujuy. Lo que hicieron con esa gente no tiene nombre. el costo en salud mental, en salud física, en vida familiar, en relaciones sociales, el costo que ha tenido ha sido terrible. Es bien, realmente es del 55 lo que hizo Morales. es un paso es un paso anterior a la eliminación física, es un paso anterior. Tal cual, tal cual. Lo que hizo es el asesinato. Le faltó tiempo al gobierno, tal cual. Mario, para ir redondando se nos sacaba el tiempo. Yo soy muy optimista con respecto al futuro y lo escucho Alberto hablar con mucho optimismo también. ¿Cómo ves la salida? Alberto le plantea como vamos a empezar a hacer ahora lo que tendríamos de haber empezado a hacer en marzo del 2018. ¿Cómo le ves eso? ¿Cómo ves esa perspectiva? No, bueno, en algún sentido hay cosas que se están haciendo ahora que se pensaba que no se podían hacer. Si en provincia empezó el Comunista, por ejemplo, para dar un ejemplo, en provincia empezó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que agradecer a Cristina, a Ángela y sobre todo a Daniel, y ahora a Nico Kressler que fue su suor por merecimiento propio. Se están haciendo, estamos empezando a armar una empresa de litio, a partir del YPF, el canal Magdalena, se postergó un año lo del Paraná que realmente venía muy mal planteado. Es decir, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que con más poder político podemos ir a transformaciones más importantes. Por eso, digo, nosotros decimos la principal tarea de salud mental en este momento es ganar las elecciones por escándalo. Que la población le quede claro que los solidarios, que los que tenemos sentido comunitario, que los que no somos antitodo, que los que no generamos odio, somos la inmensa mayoría de la población en este país. Eso se verifica en las elecciones, en un momento como este que hay mucha gente encerrada. también es la principal tarea política, ¿no? Creo que podemos discutir adentro todo lo que queramos, pero tenemos que ganar en todas las partes que podamos. Lo digo como trabajador de salud, pero como compañero militante también. Bien, bueno, excelente, un cierre e inesperable, Mario, una ilusión de ti mismo. Bueno, ahí tenemos que dar un gran abrazo con un gran abrazo y ya compartiremos una cerveza frente a una porción de pizza en alguna parte. Seguramente, seguramente, ya para mí una jugaceta. Un abrazo, Guillermo, un abrazo, Rubén, un abrazo. Un abrazo a la gente. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias, 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 Mario Burgos, compañero militante de toda la vida histórico del Movimiento Popular, en la Argentina, que ahora está, como ustedes saben, como lo dijo, en el Instituto Patria, en el asesoramiento del área de salud mental. Y no conociéramos esos pedidos de que ellos han creado un área de asesoramiento a los compañeros presos políticos. No se sabe mucho, y es bueno que lo haya dicho Mario, que ya apoyaba a sus compañeros, a sus compañeros de Cucur, que están tan maltratados por el gobernador Morales. Bueno, vamos a la última tanda del programa y volvemos con la llamada de los oyentes y las oyentes. Dale, Adriana, por favor. ¡Gracias!